y si a ustedes les gusta pues seguiremos jugando no? qué sé yo, a ver gráficamente a mí me encanta el juego así, así, así me gusta, a ver Welcome Alex Kidd, el regreso de una mascota olvidada de SEGA Hola, cómo andaba bien? Mi alegro moto, para los que me conocen soy Clavio, para los que no me conocen también me llamo Clavio, para qué mierda me va a cambiar hoy sí, hoy vamos a jugar a un nuevo juego, vamos a probar a ver qué onda y bueno me trae un poquito de ilusión de jugar a este juego y bueno muchos no lo saben, tal vez, pero bueno, este Alex Kidd es un personaje, por así decirlo, era el logo oficial de SEGA, era el logo oficial, cuál es el logo oficial de SEGA actualmente, Sonic, bien Alex Kidd vendría a ser como un tipo de, o sea, Nintendo en su momento ha sacado Mario Bros, tuvo éxito y bueno SEGA quiso hacer lo mismo o algo parecido y bueno, y se crearon Alex Kidd, la verdad es que hay un montón de juegos de Alex Kidd, hay un montón y bueno, como no tuvo éxito, no tuvo éxito con el personaje y cosas así a poco tiempo se creó Sonic y ahí tuvo furor y ahí está la competencia, Mario vs Sonic y cosas así Mario vendría a ser el logo oficial de Nintendo, lógicamente, y en SEGA el logo oficial vendría a ser el Sonic, o sea, el personaje no, el personaje de la consola, de la PS1 vendría a ser Crash Bandicoot, y bueno, cada consola tiene su personaje, su, su personaje animado, o sea, su animado, su personaje, ¿me entiendes? pero bueno, nada, hoy voy a estar jugando, vamos a estar jugando el nuevo plato, un poquitito, la verdad que me parece nostálgico es nostálgico, no es wow, nos, 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 lo dudo de traer el juego completo, pero, pero si, vamos a echarle un vistazo a ver que tal vamos a comenzar la masera galleros Hace mucho tiempo, en el lejano planeta, un joven entrenaba día y noche para dominar la disciplina. Alec no era consciente, pero en ese momento la región de Lord Radaxian sufría la amenaza de Shaq el Grande y sus secuaces. Y aquí es donde empieza esta increíble historia, no he visto la historia yo, la historia o cosas así. Monte Eterno, bueno ya está bien por hoy, bueno, estamos aquí, empezamos así de una, y bueno se puede jugar con el Jotting, me parece perfecto. Y bueno, básicamente tenemos que romper, podemos hablar con ese también, pero no queremos perder tiempo tampoco, a ver si podemos, a ver si dice. No hubo manera de escapar, fue todo tan rápido que extraño. Ok, la verdad que es un juego rápido, es un juego rápido, y bueno yo en Sega, yo he jugado a todos, bueno no sé si a todos, porque no sé si eran todos, pero he jugado a unos 8 juegos de Alex Kidd, y bueno, y la verdad que es interesante jugar así. Y bueno, para lo que no sepa como era lo gráfico anteriormente en Sega Genesis, los gráficos eran así. A pesar que, así, esto mismo gráfico tenía, tal vez menos, tal vez un poquito menos colorido, pero era exactamente así. Ay, que recuerdo, que recuerdo, me alegra mucho, me alegra mucho que tengan esta opción, como para recordar los viejos tiempos, así se ve actualmente, así se veía en esas consolas, pero con mucho más, como es, con mucho menos definición. Pero bueno, vamos a jugar así, como corresponde, que, uff, no, calma, vale, me he muerto, no pasa nada, vale, eso no lo tengo que romper, vale, uff, no me joda, coño, vale, vamos a jugar tranquilo, vale, creo que, vale, vale, básicamente lo que tengo que hacer, tratar de recoger moneda, eh, obviamente que no tuvo tanto éxito en su momento, o sea, no tuvo éxito como lo tuvo Sonic, pero ahí va. Uy, pensé que me había muerto, boludo, cuando, antes de que tocara para golpear, vi la calavera, boludo, me asusté. Eso no quiero que sea bueno. Básicamente, cuando eso pasa, tenemos que jugar rápido, no creo que, ah, vale, una vez que pasemos la pantalla, por así decirlo, no nos persigue más, eso está bueno. Ten cuidado, el ejército de Haken, es muy peligroso. ¿Quién es Haken? Eso ya lo averiguaremos. Joder, macho. Ahí está. Vale, obviamente que es, eh, no, es para probar el juego, más que nada, de acuerdo, o sea, no sé si lo voy a estar jugando al juego completo, en plan, por parte, obviamente que este video va a durar, tal vez, media hora, 40 minutos, o una hora, pero haciendo cortes, cosas así, para que no sea tan denso para ustedes. Y bueno, a ver, la verdad es que no recuerdo para qué carajo eran las monedas, pero, pero bueno, a ver. Hay que jugar tranquilo, de pasito. A ver cómo eran los bichitos, ahí. Ay, boludo, qué graficazo, eh. A ver, podemos pasar para abajo, no podemos pasar para abajo. Joder. Uy, Dios mío. Uff, los niveles acuáticos son horribles, eh. A ver si podemos lograr, lograr. ¿Me ahogo o no me ahogo? Joder, macho. Bueno, no pasa nada. A ver. Bueno, todo de nuevo, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a romper solamente lo que son las estrellas, pero vamos a tratar de jugar bien, ¿de acuerdo? Tratar de jugar bien, y bueno, ¿qué es esto? Vamos a tratar de hacer... Ah, claro. Ahí, uff. Ahí me como el coso, con el triángulo, y tengo esto. Puedo tirar anillitos. Joder, joder. Tengo que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Lástima que no puedo lanzar para abajo. Estaría muy bueno. Cuidado, cuidado. Joder, macho. Es muy rápido, boludo. El personaje es muy rápido, boludo. Bien, muy bien. Muy bien, excelente. A ver. Bueno, vámonos. A ver si podemos lograr, lograr. Estoy perdiendo, sí. Estoy perdiendo. La emoción de jugar a este juego, también es recordar los viejos tiempos. Además, este nivel se parece mucho a uno de los niveles... Joder, macho. Qué es lo que me sucede, hombre. Vamos a intentarlo de nuevo. De acuerdo. Vamos a intentarlo de nuevo, pero esta vez vamos a intentarlo con calma. De acuerdo. De acuerdo. Calmados. Guarda el pasito. De acuerdo. No nos apuremos. De acuerdo. No nos apuremos. Vamos a tratar de romper lo que más podamos. No vamos a estar rompiendo toda la piedra ni nada de eso. Pero bueno, esto sí me va a ser útil. No vamos a romper toda la piedrita, todo eso, porque es al pedo. O sea, al pedo en plan de si te gusta destruir, bueno, bien. Pero más que nada eso es para pasar para acá, ¿ves? Para hacer una formula clarita, cosas así. Pero bueno, a ver. Cuidado con eso. El juego es básicamente, había que jugar así, ¿no? En plan de agarrar todas las estrellas. ¿Te quieres saltear? Te lo puedes saltear tranquilamente. Hostia. Vale, bien. La moneda no recuerdo para qué era, la verdad. Para qué te voy a engañar. Pero sí creo que era para... Hay otros juegos que la moneda... Joder, macho. Tengo cuidado, ¿eh? Mucho cuidado. A ver. Vamos a ver qué es lo que hay aquí abajo. ¿Está el agua a partir de acá? No creo, ¿no? Sí. Un momento. Perfecto. Bien. A ver qué nos dice este. Ten cuidado con... Ah, vale, 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 vale. Ya me acordé. Ten cuidado con el ejército, bla, 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 ¿no? A ver. La verdad que el juego es... El juego está bueno, es divertido. Por lo menos en su momento me divirtió. Lo he jugado. Había ocho juegos, no hay juego. Como ocho juegos que he jugado. Y cada juego era diferente. ¿Qué significa eso? Que un juego era así, como vemos acá, como vemos acá, plataformero, podríamos decir. Y el otro era, otro era andando en bici. Después había otro de, no sé, con una espadita, creo. Muy bien, muy bien, muy bien, no recuerdo. Pero si a ustedes les gustaría, pues jugaremos a esos juegos. Pero seguramente que lo puedo conseguir. Joder, macho. Es muy grande eso, no sé si lo puedo matar, eh. Igual tengo... A ver. Joder, macho. Tengo que estar abajo. Literalmente tengo que estar abajo. Joder, macho. Literalmente tengo que estar abajo. No, 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 abajo, baja. Vale, bien. Eso estuvo cerca. Vale, bien. Esto no cura. ¿O qué era? ¿Hemos ganado? ¿Qué pasó? Ya no... Ah, vale, hemos ganado. Vale. Pensé que me iba a curar o darme un... No sé, curas. La verdad que lo que acabo de decir era... Medio pelotudo. ¿Cómo me va a curar si... Si me toca una vez muero? Oh, un viajero. Hace mucho tiempo que nadie pasa por aquí. ¿Cuánto manera tenemos? 570. Ok. Si salto... La moto. Esto ya lo tengo. ¿Y esto qué vendría a ser? Comida... Muchas gracias. Vuelve, pero... Lo que agarré. Y bueno, ya que estamos agarramos a esto. ¿Qué tal? Nos vemos, caballero. Al final te compré todo, ¿eh? Hoy cierras temprano. Joder. Joder. No puedo... No puedo pegar, ¿eh? Ah, bueno. Hostia. Es potente esto. Ah, vale. Vale. Ya no puedo ir, pero bueno, vámonos. La moto estaba buena y estaba mala al mismo tiempo. ¿Por qué? Eh... No podía usar... No podía usar nada. Con lo cual... Es un poco... Vamos a ver acá. Tengo que tener mucho cuidado en la hora de romper. Porque capaz rompemos algo que no tenemos que romper, ¿eh? Y después no podemos pasar a esa parte. Pero bueno, a ver. Vale, bien. Agarramos esto. Esto no sé para qué será. Bueno. Los convirtió a todo en piedra. Arrasó con todo. Debo darme prisa. Espero que... Nurarri... Este bien. Vale. Me parece que no tenía que usar eso. Porque me parece que viene un boss. Me parece. Pero bueno. Hay que tener mucho cuidado. ¿De acuerdo? Estamos jugando bien. Hostia. Tengo que tener cuidado acá, ¿eh? Tengo que tener mucho cuidado porque... Esto es... Este podercito que tengo que destruye todo, boludo. Vale. No sé por qué. A ver. Ah, vale. Pues... Ok. A ver, pará. Ya veía yo. Tiene la cara desformado. Vale. Obviamente está mucho mejor así. ¿A dónde crees que vas, mocoso? Algo está pasando con los aldeanos. Debo ir a ver al maestro. Nurari. Jejeje. Antes tendrán que pasar por encima de mí. Soy... Jukseka. El tercer comandante del nuevo rey Radaxian. Haken el Grande. ¿Nuevo rey? Te reto a un duelo. Hankkenpong. Elige piedra, papel o tijera. Antes de terminar... Antes de que termine la música. Gana el mejor de tres. Adelante. Ay. No, piedra. No, tijera digo. No, no, tijera digo. ¿Qué somos? ¿Gukú y Vegetta, boludo? Ay. Ay, ay, ay. ¡Papel! Joder, boludo. ¿Qué somos? ¿Gukú y Vegetta, boludo? ¡Piedra! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Piedra, papel o tijeras! A ver. Vamos con... Papel, papel. Devuelta. Va a sacar piedra. Seguro que va a sacar piedra. ¡Piedra, papel o tijeras! Joder, macho. ¡Piedra, papel o tijeras! ¡Eligers, tijeras! por favor come on baby come on come on puño como el puño de dragón dale piedra por favor piedra de nuevo piedra de nuevo confío en el piedra piedra, papel o tijeras piedra, papel o tijeras piedra, papel o tijeras piedra, papel o tijeras que bien yo soy el ganador bien bingo hemos ganado joder macho hemos ganado yes muy bien me había olvidado que los bosses se mataban en piedra, papel o tijeras niveles acuáticos, a quien no le gustan los niveles acuáticos, es un jugador hostia puta madre coño marico rajad acá rajad acá si me traspaso la pared de boludo rajad acá rajad acá huevón dame eso, no, quedatelo joder macho, encima que llevo prisa encima que llevo prisa no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vamonos joder macho joder, joder, joder macho bueno por lo menos me mató el pedi no ese joder, bueno por lo menos, bueno bueno empezamos de acá a eso no lo vamos a romper es una trampa eh? lo que soy de medio pelotudo de volver a agarrar eso cuidado acá, vamos a jugar tranquilo eh? nadie nos apura por lo menos por lo menos estamos vivos decía pero bueno, a ver es un juego extraño o no? osea a todos los bicharracos los matamos con pum o con la nariz con la cabeza pero a lo que quiero decir eh? es raro en plan de que todos estos bichitos demos piñas me entiendes? eh? poderes y a los bosses de piel de papel de tijera boludo es como que what? me entiendes? es raro boludo y no recuerdo si todos los jefes se juegan así en plan de piel de papel de tijera a todos no puedo subir con lo cual tengo que hacer esto bueno me imagino que eso no lo puedo matar pero bueno, a ver mi cámara no sé en donde va a estar igual seguramente obviamente que ustedes ya saben desde que inicio uno del video pero bueno, a ver hemos ganado muy bien muy bien el map creo que tengo que llegar a castillo no? creo yo lo que no sé si lo que no sé si llego al castillo yo nunca he completado el juego joder macho no le presta la atención vale eh yo el juego del sega eh nunca le llegué al final creo que es de la bici si porque me gustó joder macho no pasa nada no pasa nada es mejor morir ahora que morir a final de este nivel, o no, si o no, si o no, bueno, hay que tener cuidado, de acuerdo hay que tener mucho cuidado, de acuerdo, a partir de ahora hay que tener cuidado es difícil los controles porque es muy rápido, es muy rápido, con lo cual te pasan muy de largo y bueno, o a veces te podes chocar con la cosa por ser rápido, no se si se cae o no dale, veni, 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 dale, perfecto vale bueno, por acá, excelente maestro, ¿se encuentra bien? Alex, se avecina a tiempos difíciles, es momento de que sepan toda la verdad un malvado hombre, proveniente del reino de Radaxian, abordó la playa de esta isla y trajo consigo un niño pequeño, supe enseguida quien era el verde, el merallón que colgaba de tu cuello Alex, tu eras ese niño, uy, que novedad, ¿no? tiene una historia muy parecida a cosas eres Alex Kiss, el heredero del trono de Radaxian, es hora de que enfrentes tu destino he preparado el peticóptero para que partas de inmediato recuerdo, recuerdo, si, 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 pero en el otro, en el otro juego Lago Namu vale, jode macho que, una bicicleta, boludo una bicicóptero se le ve la patita, boludo a ver a ver, obviamente ok no tenía que, ok no pensé que se me iba ok, ok, ok no sabía que se me iba a romper la bicicóptero, pero bueno a ver, uy, que agarre, boludo que agarre, bueno, vamos a subir acá arriba vamosa vamos Grey vamos vas cortito nivel, cortito nivel,iever la toma que se rompeó el helicóptero pero bueno eh pero bueno, a ver la, al día de Namu ok cuando lo mirás consigue echainde que es el personaje cuando corro, parece un mono boludo, osea viste es un no se, vamos a ver que es lo que podemos comprar, tenemos 400, a ver el helicóptero, la burbuja, ojo, esto es un, bueno el lugar no me alcanza para este, no se si compraré esto o este, bueno puedo comprar las dos cosas, no se que vendría a ser esto, pero me imagino que es un campo de fuerza, con lo cual me permitirá, de dos toques felicidades hermano hay, 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 a ver si podemos, hostia, casi eh jode macho, enserio lealdia de manui mira la diferencia que hay boludo, del 80, del 80 y algo, al 2021 a ver si me puedo subir acá, no me puedo subir si, me debería poder subir, ahi esta, no se si puedo pasar para ahi arriba no puedo pasar la pantalla, ok vamonos pasa a propósito, pero no lo es, a ver, la de la man estoy tan acostumbrado en otro juego que si se puede pasar la pantalla boludo a ver, vamonos vale, eh, calmémonos calmémonos que no es nuestro día eh, no es nuestro momento la aldea, vamos a jugar tranquilos, de acuerdo tengo 0 moneda, hermoso, eh, muy hermoso a ver, vamos a tratar de agarrar esto, vamonos en todos los niveles tengo que perder boludo te la puedes creer? joder macho es muy rapido boludo? es muy rapido boludo, casi, es tan rapido boludo que me paso de largo boludo el de FAMILY no era, el de SEGA no era tan asi boludo obviamente que si pongo la otra versión, obviamente que va a ser RAPID igual a ver, de eso cuándo voy a hacer eso para ver los enemigos, cosas así, para ver cómo eran antes y bueno, a ver se lo muerto, uff, menos mal, menos mal a ver, acá va a haber un fantasma, no? a ver si hay cosas buenas, a ver si hay cosas buenas a ver, vale, como ven el fuego? vale, el fuego esta, cuidado despacito vamos, que nos vamos, no, 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 no vi que era, pensé que era, tengo que prestarle más atención a las cajas boludo, tengo que prestarle más atención a las cajas boludo yo veo caja yo veo caja y ya automáticamente boludo quiero romper la caja a ver, a ver, tengo que tener mucho cuidado eh, mucho cuidado mucho cuidado es muy difícil boludo controlar, en el aire es difícil boludo controlar el personaje en el aire es difícil aparte que ya en sí, que es rapidísimo el personaje, es jodido boludo yo apreté el botón de piña, apreté el botón de piña a ver, no quiero decir eso, o no, si o no, a ver, vamos a agarrar esto, vamos a romper esto tranquilo, relajado, nadie nos apura y no se porque lo juego apurado, si nadie me apura, pero bueno, a ver esa estrella, esa estrella, bueno, se me fue mejor, así no me tentaba en agarrarlo porque ya me veía que me moría todas las estrellas no las vamos a agarrar, por obvias razones, porque a veces cuanto más querés más vida perdés, con lo cual vamos a dejar esto el anillo, el anillo no me lo voy a activar porque el anillo rompe todo con lo cual eso significa que podría ser fatal en este nivel, de romper todo esto no, no puedo hablar con estos, vale, vámonos acá estaría bueno usarlo, eh, acá estaría bueno usarlo, eh lástima que lanza el anillo en un lugar solo vámonos ayúdame, por favor vale, vale, vale es un embolú de lo que tengo que hacer que se colpee solito, porque yo no lo puedo atacar estoy tirando eso porque, como para simular que le estoy pegando, pero no le estoy pegando y de paso que se me gaste me pasa que me tengo que montar, eh me parece que me tengo que montar, pero no quiero montarme por la duda a veces la calvo, a ver como es yupi tiene que ser así, no? hay algo que tengo que hacer, hay algo que tengo que hacerle no, no lo tengo que montar, vale hay algo que tengo que hacer ahí, a mi no me jodas hay algo que tengo que hacer acá, hay algo que no estoy viendo ah, con piña, con piña, vale vale, con piña con el anillo no, joder macho maldito, ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos con el anillo o no, con la piña o sea, hay que pegar en la colita, cha 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 hay que ser cha 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 en la cola vale, vámonos no, no enfocamos la moneda ayúdame por favor, ok a ver a ver acá vale, cuatro veces le puedo pegar bien, eh, listo eso estuvo cerca gracias por salvarme chico esas orejas dichosos los ojos eres el príncipe Alex? el pueblo pensó que habías muerto pero ahora que estás aquí Jacken, el grande ha tomado el castillo y tu hermano, el gran sido encarcelado debes salvarlo cuanto antes larga vida al príncipe Alex hemos ganado lo que me gustó es ganar este nivel coño joder sin sendero abrazador hostia no sé si hacerme perder te digo porque tengo la última vida y la verdad que a ver a ver no vamos a perder no vamos a perder porque tenemos dinero voy a jugar como corresponde pero voy a agarrar lo que más pueda de moneda o sea estás bueno si no puedo agarrar la moneda no lo vi boludo no lo vi me enfoqué en el fuego boludo esperen 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 esperenme adios a todos vale no voy a ahora no voy a tratar de agarrar toda la moneda toda literalmente porque me va a pasar como recién o sea voy a agarrar mi moneda por así decirlo al final no lo voy a poder usar como joder macho a ver como es este nivel así mira risa boludo que cree que te haga que cree que le haga a ver muy bien estos son los como es que se llama parece un pokemon eso boludo no joder macho en serio en serio tengo que romper eso bien 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 vamonos cuidado a veces no me o sea te explico a veces quiero saltar y no salta cuando quiero que salte me entiendes salto y tarda un poquito en saltar no se si me hago entender hay momentos que aprieto el botón y salta pero hay otro momento que aprieto el botón y no salta o sea salta pero tarda más cuando uno aprieta el botón no se si me hago entender a eso se llama delay cuando aprieta un botón y el personaje salta pero después de media hora que aprieta el botón eh pero bueno tranquilo relajado que todos podemos 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 de acuerdo que claro que si porque podemos claro que si como que no vale vamonos tranquilo no vamos a perder tiempo en chorradas vale vale bien ya está caer joder macho no te estoy pidiendo que te tire así boludo en diagonal tirate para abajo boludo para abajo si ve que hay un bichito tirate para abajo a ver acá no se si llego ah si 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 solamente hay que saltar bajito se pasa de largo boludo se pasa de largo boludo bueno vamos a jugar capaz es posible que este sea el último nivel o la última tres vidas o el último nivel y si a ustedes les gusta pues seguiremos jugando no? que se yo a ver gráficamente a mi me encanta el juego así 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 me gusta a ver tiene mas detalles mejor eh vale vamonos vamos a lograr lograr de acuerdo joder macho salta ahí arriba boludo no te cuesta nada huevon son boludo pelotudo las dos cosas a ver vamos saltamos ahí perfecto saltamos tener cuidado salta joder macho joder macho es jodido eh eso que hace poquito jugamos a a a cost o algo así que jodido eso fue difícil ese juego fue jodido el juego ese eh voy a coesito paredita por acá eso estará difícil agarrarlo con lo cual lo voy a agarrar de acuerdo, bien, lo voy a usar, me bloqueo el botón, lo voy a usar, lo voy a usar Hemos ganado, lo he usado al pedo, si, lo he usado al pedo, a ver a que nivel estamos, monte Bueno, mejor que haya perdido ahora, vamos a volver a intentarlo, de acuerdo, a ver Vámonos, vamos para arriba, de acuerdo, vamos para arriba, ay, ay, ta 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 da, salta arriba, joder macho, ya se lo que voy a hacer, ay, para poder saltar bien, ahí está, vámonos Uy, es muy cerca Lo voy a usar ahora, vale, así rompemos todo, joder macho, joder Vale, así rompemos todo, absolutamente todo, de acuerdo, que se rompe, a ver, tranquilo Que se hagan los chingos chingadasos Joder, joder, ay, vale, bien, lo que faltaba, lo que faltaba, lo que faltaba, lo que faltaba, No sabía que en algún momento iba a aparecer, a ver, no, esto no, a ver, no tengo más cositas, bueno, a ver, eso no lo vamos a romper, por obvias razones, eso es una estrella rara, que lo voy a romper, o pasar para arriba, vale, no sé lo que hizo, vi un par de polvo, pero bueno, me imagino que me liberó esto, vale, una vida, perfecto, me encanta. Vámonos Vámonos Hostia, iba a tocar eso, pero era la muerte, era la muerte Otra Vámonos 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 este es otro, a ver como es, que asco, se parece a un caracol, soy Cochica, Cochina, el segundo comandante de, el segundo, el primero, ok son cuatro bosses en total, si ya se, Janken el Grande, como te atreves a interrumpir a un comandante, ahora si que estoy enfadado, te reto a un duelo de, Jankenpong, espero que estes preparado, empecemos, por favor no me la líes, elijo papel, jode macho, ya estamos empezando, elijo tijeras, come on, jode macho, a ver, voy a hacer una así, pero con este, a ver como es, este, oh, dale dale, vas a elegir piedra o no, vas a elegir piedra, vas a elegir piedra o no, no entendí nada, gané, perdí, que paso, jode macho, a ver, no se, no se si estamos, voy a elegir vueltas piedra, que es lo que paso no lo se, gané, gané, bien, vale, voy a elegir, papel, papel come la piedra, vamos, vamos, a ver, bueno, tijeras, de acuerdo, tijeras, bien al último momento me decidí por piedra pero hay papel por favor no me falles a la primera y sin quejarme a la primera y sin quejarme hemos ganado comete esa hamburguesa como te lo merece el muchacho hemos ganado los black bruce pero bueno la dieta hamburguesa tortillas puedo cambiar el puedo cambiar la comida no pero bueno me gusta decía vida infinita nada no quiero vida eso para los alrededores a ver interesante interesante pero bueno lo vamos pero para aguantar 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 vamos a sacar la música pero bueno dame secollero lo dejamos hasta acá estoy estoy jugando más de una hora a que no parezca y bueno entre los cortes cosas así no sé espero que el vídeo sea muy divertido a mí me gustó la verdad que me gustó posiblemente si traiga la segunda parte de este juego no sé cuándo en qué momento pero lo voy a estar trayendo porque la verdad me interesó me gustó me entretuvo me recordó los viejos tiempos capaz a ustedes no les gusta porque no conocen el personaje no jugaron a su juego antes pero bueno es novedoso en plan de que lo vos se queda papel tijera como que es novedoso no o sea creo que ningún otro juego se vence al boss y la papel tijera pero bueno la verdad que gracias por el apoyo que me dan cada día y la verdad que no sé es un acto jugar así o no así que es esto pero bueno a pensar que he jugado a este juego así pero bueno espero que les haya gustado y bueno no sé cuánto va a durar el vídeo así que espero que lo hayan pasado bien y bueno le mando un beso una vez son mil grandes a cada uno de ustedes abajo de la que está en el vídeo deja todos los links de mi página facebook e instagram todas las boludeces que no son boludeces y bueno le mando un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo y colorín colorado este vídeo se ha acabado y yo no quiero descansar por la pared no quiero perder el ritmo y más y más allá y a través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos y más y más allá y a través de la gran oscuridad y más y más allá 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 Seremos miles, crecemos de número, solo entre nubes horizontes, seremos miles.